Yo, y a dos metros de ti, bailando yo me voy Y en una sola vez, bailar pegados como feo Abrazados al compás, sin separados de su cuerpo, de mi cuerpo A la pegada se baila, igual que vale el mar Yo, y a dos metros de ti, bailando yo me voy Y en una sola vez, bailando yo me voy Y en una sola vez, bailando yo me voy Nuestra bailada va a soñar, vamos a probar A probar el arte de bailar Me la he tocado, que es bailar Me la he tocado, que es bailar Y en una sola vez, bailar Gracias 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 Verás la música después Te va perdiendo un beso a hijos Y te subes por los pies Con algo que no ves Lo que nunca te ha escrito A la peca de vosotros bailar Igual que para el mar Con el fin es Corazón con corazón En un solo sabor No soy la Biblia Abraza a mí y con todos los dos Agradece a nosotros Sentiendo el turno A la peca de vosotros bailar 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 Sozinho te canto A la peca de vosotros bailar 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 ¡Gracias!